Hoy disfrutaremos de la interpretación del Grupo Litorina aquí en el atrio del Santuario de Santulalia. Como alcalde de Totana y como totaneros no podemos pensar casi en un entorno más privilegiado que este para iniciar las actuaciones que en nuestro municipio van a tener los grupos dentro del marco del Eco Festival. Ya una edición más que se desarrolla en todo nuestro entorno de Serraspuña, Totana como uno de los municipios y además con una gran afluencia este año con un lleno total en el que estoy muy contento porque muchas personas son del municipio de Totana y de alguna manera precisamente la música que se va a interpretar ese barroco inglés nos va a evocar a las raíces del sitio en el que nos encontramos, a las raíces del Santuario de Santulalia que también se edificó en el siglo XVI y también tiene características barrocas. Al final Eco Festival trata de eso, de a través de la música antigua evocarnos a las raíces de nuestro patrimonio arquitectónico y cultural como va a ser hoy en el Santuario de la Santa, con lo cual pues yo creo que ya estamos todos impacientes de empezar esa evocación de la música que nos transporte a nuestras raíces y a la esencia pura del barroco y del arte del Santuario de Santulalia.